Esperanza es un claustro comprometido. Un patio lleno de vida, ilusión, familia, fraternidad, todos juntos. Y es que hay algo en mi interior que me anima a soñar que si es posible, podemos hacer un mundo mejor. Esperanza es una parroquia dando gracias a Dios. Renovar todas las cosas sin dejar de sonreír. Esperanza es compartir con los salesianos cada celebración de la casa. Esperanza es acompañar en su inserción a la juventud más vulnerable. Esperanza es vivir nuestra vocación con alegría, con entrega y con generosidad. Esperanza es una familia salesiana unida en la acción, en la misión y en la oración. Esperanza es amistad, alegría, confianza. Esperanza es un fin. Esperanza es la esperanza y es por fin. El mundo nos necesita. Construyamos una nueva sociedad. Tú eres esperanza. Esperanza es como Tomoso, sembradores de optimismo y de amistad. Vosotros sois esperanza. La alegría de vivir. Robar todas las cosas sin dejar de sonreír. Esperanza es una inspectoría llena de vida. Hoy nos mueve la esperanza y es por ti nos mueve la esperanza. Gracias por hacerlo realidad. La alegría de vivir. Renovar todas las cosas. Que siempre nos mueva la esperanza. Sonreír. Nos mueve la esperanza. Y Marty Ram Y Marty Ram